Bueno señores, de aquí van a salir los ladrillos de nuestro proyecto para... ...lo que está claro es que van a ser los hornos con más cachés que se han hecho. ¿Veis qué ladrillos? Que hay que quitarlos, evidentemente, pero esto sí ha fundido, ¿eh? ¿Lo veis por aquí? Todos los ladrillos que hay por aquí tirados. Indudablemente lleva trabajo, pero el horno va a tener un caché impresionante. Estamos con el proyecto de la ecología para el colegio desde un principio, ¿está claro?